Avance informativo Avance informativo Avance informativo Avance informativo Avance informativo Avance informativo Sin embargo, ya el ministro habló ayer y dijo que el aumento era ilegal Ya con esto se le avisa a los usuarios del municipio Francisco Linares Alcántara que se apegue a esa gaceta De lo que está diciendo el ministro, más no lo estamos diciendo El mismo ministro es el que lo dijo que el aumento era ilegal Avance informativo Avance informativo